El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Que caiga tu rocío Aquí Hoy aquí Fluje Espíritu Santo Fluje Derrama de tu unción En esta habitación Fluje Espíritu Santo Fluje Derrama de tu unción En esta habitación Sé que estás aquí Muévete hoy en mí Que caiga tu rocío Que caiga tu rocío Fluje Espíritu Santo Fluje Derrama de tu unción En esta habitación Como un estruendo Desciende aquí Desciende Que tu fuego arda En este lugar Como un estruendo Desciende aquí Que tu fuego arda En este lugar Como un estruendo Desciende aquí Que tu fuego arda Que tu fuego arda En este lugar Fluje Fluje Espíritu Santo Fluje Derrama de tu unción En esta habitación Fluje Espíritu Santo Fluje Derrama de tu unción En esta habitación Fluje Fluje Espíritu Santo Fluje Derrama de tu unción En esta habitación Fluje Espíritu Santo Fluje Derrama de tu unción En esta habitación Oh, 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 oh